¡Vamos a ganar! ¡En la cancha de río! ¡Vamos a ganar! ¡Viva la vuelta! ¡Viva la vuelta! ¡Tengan cuidado eh! ¡Puede mi puta! No quiero un mío, ¿viste? Si no sabía la decina estaba ahí Ya no fui Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo ¿Es que le gasa? Dame una gasa con Perri, por favor Vení, vení En el cuello también